Ese día hacía muy mal tiempo y yo me fui con un compañero y le dije, vamos a sacar la olla, que es una bahía pequeñita, y ahí empezó la pesadilla. Una ola inesperada golpeó con mucha fuerza y a él le mojó, a mí me llevó por delante. Al principio crees que, bueno, sales, no va a pasar nada, como que, vale, estoy en el agua, tengo experiencia de salir del mar. Aparentemente estaba avanzando, pero estaba retrocediendo. Tratas de respirar, pero respiras agua mezclada con aire. Son momentos súper angustiosos donde tienes aguadillas, te hundes. En ese momento es cuando me giré, había dos linternas alumbrando y de repente se convirtieron en cuatro linternas. Y entonces yo grité locamente, barco, barco, y ellos me respondieron, helicóptero. Claro, yo no sabía quiénes eran ellos, no sabía quién vendría a buscarme, pero sabía que había ayuda y había gente que estaba pendiente de mí. ¿Qué sientes al oír este testimonio? Pues siento emoción, se me pone la piel de gallina y la verdad que cuando salen bien las cosas te quedas contento y cuando no salen también pues te quedas tocado. Pues me conmueve mucho porque es una situación que acaba bien, pues alegra, te da alegría. Pues ahora mismo muchas emociones, felicidad, paz, orgullo de pertenecer a esta gran familia que es Salvamento. Satisfacción, me estremece las sensaciones que me transmiten. Pues la verdad que me siento bastante orgulloso de los compañeros que quisieron este tipo de rescate. No sé en qué sonar pues exactamente, pero vamos, me parece un trabajo satisfactorio por parte de los que han preso. Uno no puede sentir más que orgullo de lo que realiza. Un motivo para seguir trabajando en Salvamento Marítimo.